informaciones en Duna.cl Porque siempre es mejor hablar. En Duna comienza. Hablemos en off. Opinión, conversación y los temas de la actualidad en perspectiva. Junto a Nicolás Vergara y Matías del Río. Auspicio de Cervecería A.B. Inved. Por más motivos para brindar. Somos GTD. Más que tecnología. Mita Rentacar. El único rentacar donde acumulas millas la TAMPAS. Oficinas Apoquindo Moro. El nuevo polo empresarial de las Condes. Prudential AGF. En alianza con AFP Habitat. Universidad Andrés Bello. Acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Upago. Tus cobros en línea. Clínica Alemana. Si es tu salud, es la alemana. Digitaliza el área de recursos humanos con Talana. Y en consorcio. Te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Duna. Sonidos de tu mundo. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Último día. Nadie se enoja. Es el último día del mes de julio. Ya ni siquiera hábil, nada. Es el último día del mes de julio. Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Y junto a Matías del Río iniciamos una nueva edición de Hablemos En Off en Radio Duna. ¿Cómo estás, Matías? Nicolás, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Se anuncian lluvias para pronto? Sí, 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 sí. O sea, de hecho, no. Hoy día es miércoles, no. Jueves, según tu aplicación favorita, que tú me la cargaste, según IR, yo vería a contar de las 6 de la tarde de mañana jueves. Ah, sí, ya. 6 de la tarde de mañana jueves. Salvo el deporte en la mañana, entonces. Claro, salvas el deporte en la mañana. Y caerían 31 milímetros entre las 18 y las 00 del jueves, caerían 1,2 milímetros, moderado. Pero entre el viernes 2 de agosto, entre las 00 horas y las 6 de la mañana, caerían 31 milímetros. Después caerían, entre las 6 y las 12, caerían 8,7. Entre las 12 y las 18 horas, 3,9. Entre las 20 y las 2 de la mañana, caerían 2,3 milímetros. O sea, en total, 50 o 60 milímetros, más o menos, lo que se pronostica que ocurriría entre la tarde del jueves y la madrugada del viernes. No, perdón, y la noche del viernes. Está muy bien. ¿Por dónde partimos? Oye, hay una noticia que no la tenemos en la pauta. Sí, que tú me la comentabas. Sí, que es que relativamente, o sea, se ha sabido recientemente, no es de ahora, es de ayer, y tiene que ver con una situación que ocurrió en la sede de Renovación Nacional. Ustedes saben que el día lunes en la noche, la madrugada, de lunes para martes, a las 12 de la noche del lunes, se cerraron los plazos para inscribir candidaturas de gobernadores y alcaldes. Sabemos que en cada uno de los bloques tienen sus tiraneos, aquí, en fin, en el oficialismo, la izquierda, centro izquierda, más bien por gobernadores, porque habían cerrado la lista de alcaldes. Y en la oposición, el lío grande ha tenido que ver, y no se resolvió en todas partes, con, fundamentalmente, candidatos a alcaldes. Entre chilevamos y republicanos, o también algunos que van por fuera. Claro. O como en el caso que te voy a plantear, por el PDG. Bueno, me voy a sentar un segundito en Recoleta. Recoleta la situación, todos conocen la del exalcalde Jaude. Hoy día está el candidato del Partido Comunista, es Fares Jaude, que era concejal, no es hermano, no es tío, no es pariente, pero es el continuador político. Está de, alcalde, no es suplente la palabra técnica, pero alcalde hasta el final del periodo. Subrogante. Subrogante, uno de los dos, no sé exactamente cuál, me perdonarán la falta de prolegiidad, pero no voy para allá, sino que, por la oposición, había, hasta jueves de la semana pasada, tres candidatos, el Smoak, que entiendo que ya fue alcalde. Mauricio Smoak fue candidato alcalde y es concejal. Mauricio Smoak, la... No, fue concejal, ya no es concejal. Ya no es concejal, perfecto. Está el señor Felipe Cruz, que es concejal, ex militante de Renovación Nacional, que va por fuera. Entiendo con el apoyo del PDG. Entiendo también que el apoyo del PDG. Y Ruth Hurtado, que iba por el Partido Republicano y ella, de mutuo propio, se retiró, dijo, yo no quiero ser responsable de la dispersión de votos y que ganen los comunistas de nuevo aquí en Racoleta. Así que yo bajo mi candidatura. Pasó el fin de semana. Todos pensamos que la oposición iba a lograr controlar la situación y llevar a un solo candidato para enfrentar a Jadwe. Y no lo consiguió. No lo consiguió porque la UDI, Mauricio Smoak, sigue con la candidatura. Y el señor Felipe Cruz, ex-RN, quiero recalcar ese punto, no bajó su candidatura, pese a que se lo insistieron por todos lados, que por favor la bajara, que por favor la bajara, porque iba a generar esta dispersión de votos que podría hacerles perder nuevamente Racoleta. Bueno, hasta ahí quedamos. No la bajó, cerró, cayó el telón el lunes de la noche, y quedaron escritos todos los que les dije. Smoak, Cruz, por la derecha y por la izquierda, Fares Jal. Ayer, y esto lo hemos sabido por declaraciones ya de propias de Renovación Nacional, incluso entiendo que llegó la PDI ayer a la sede de Renovación Nacional, hay material gráfico y de video que respalda la acusación que hace el partido de Renovación Nacional, llegó el ex-militante de REN, Felipe Cruz, a exigir hablar con el presidente Rodrigo Colelea o con Andrea Valladares, que es la secretaria general del partido, aparentemente con mucha violencia, según todos los testigos, que amenazó que si no hablaba con alguno de ellos iba a botar la puerta. Andrea Valladares bajó desde la oficina en que estaría a abrir la puerta y la golpeó dos veces, la empujó dos veces, la agredió dos veces. Físicamente. Físicamente, más un codazo hace que la secretaria general Andrea Valladares vaya a un centro asistencial a constatar lesiones, y bueno, es todo lo que eso puede suponer. No puede suponer necesariamente que REN baje su candidatura porque no es militante, pero tampoco, por las distintas fuentes que ya vi y ya vi otra una crónica, trató de hablar con el señor Cruz, el señor Cruz no respondió, por lo tanto no tenemos la versión de él, y esto tiene hasta el día ocho para que se corrijan las candidaturas, por lo tanto eventualmente se bajen. Claro, que es la opción de que se baje Duque en Santiago. Claro. Vamos a ver qué pasa de aquí al ocho, si Cruz bajada a esta situación, su candidatura, si se defiende y dice que no fue así, no hemos visto los videos que dicen que la policía recogió ayer de las cámaras de seguridad, pero claro, no sé si un candidato que comete, y si se comprueba exactamente, comete los delitos que es golpear, que es la violencia contra otra persona, además en este caso una mujer, el Departamento de Mujeres de REN hace la denuncia también, si es que esto va a significar que baje él, o si sigue la papeleta y consiga votos y produzca el mismo efecto electoral que temían que produjera. Pero es un hecho más bien policial que político, esto ocurrió a las 13 horas de ayer en la sede del partido en Alto Nuevares. Hace rato, ¿no? Hace rato. Sí. Oye, bueno, es bueno aprovechar entonces para hablar un poco de este tema, que sigue en la nebulosa, que el plazo del ocho sin duda implica que no hay nada cerrado, o sea, lo que hay cerrado es quiénes pueden quedarse o quiénes pueden irse, no pueden aparecer nuevos. Pero desde esa perspectiva no hay claridad todavía en ninguno de los bloques respecto a qué es lo que pueda ocurrir. Las recriminaciones están en la orden del día, las sensaciones de error, de traición, etcétera, también en ambos bloques, y no es mucho más lo que uno puede comentar en función de esperar que haya más mayores grados de información. Sé que hay, en el tema alcalde sobre todo, hay una dispersión en el caso de la dualidad Chile-Vamos, que no es dualidad, es multipuralidad, porque está la dispersión eventual a partir de Chile-Vamos, a partir de Amarillos Demócratas, a partir de Republicano, y eventualmente en algunos lugares algunos candidatos más marginales que podrían venir, por ejemplo, del Partido de la Gente. Ello podría, del PDG, ello podría generar una situación bastante particular. Recordemos que no existe, como en el caso de los gobernadores, no existe la segunda vuelta en alcaldes. Entonces, la dispersión podría llegar al extremo de que alguien de repente, donde haya, por ejemplo, seis candidatos, que hay lugares... La dispersión produce los efectos. Claro, claro, que hay lugares en que puede haber seis candidatos, nos encontramos con que asuma como alcalde a alguien que obtuvo poco más del 20%. Jadu Daniel, la primera vez, ganó en torno al 30% por una pelea histórica de militantes UDI. Sí, claro, el Letelier, perdón, Gonzalo Cornejo y... Sol Letelier. Y Sol Letelier, Gonzalo Cornejo y Sol Letelier. No se pusieron de acuerdo, no se pusieron de acuerdo, y el costo fue qué, con 30 y poco por ciento. Un señor llamado en el Jadu, que no tan conocido entonces, se quedaron con Racoleta. O sea, la suma de los votos de Letelier más Cornejo en ese entonces, daba algo así como el 55%, una cosa por el estilo. Y sin embargo, a pesar de ello, Jadu llegó a la municipalidad de Racoleta y no se fue nunca más. No. No se fue nunca más. Entonces, esas lecciones están instaladas ahí. Algo similar, ojo, puede ocurrir en el otro lado. Lo que pasa es que yo entiendo que la lista de alcaldes quedó, comillas, bien hecha, en función que la... ¿De el oficialismo? De el oficialismo, perdón. Porque había muchísimo menos que arreglar, porque tienen doscientas y tantas comunas o más. Entonces, había un margen muy chiquitito, ponerse de acuerdo era más fácil. Claro, lo que pasa es que era darle un espacio mayor a los comunistas, que lo estaban pidiendo, que después lo pidieron en gobernadores, ¿te acuerdas? Y también ahí el rol de la democracia cristiana era un poco distinto, porque en el caso de la democracia cristiana, la democracia cristiana sí tiene bastantes alcaldes, entonces tenía ahí una fuerza. El punto fue lo que ocurrió en gobernadores, y es curioso, porque la democracia cristiana hizo un win-win, digamos, porque consiguió lo que quería en la lista de alcaldes y concejales, y se fue por la suya en la elección de gobernadores. Que recordemos, en la elección de gobernadores hay segunda vuelta, siempre y cuando ningún candidato supere el umbral del 40%, que ese es otro detalle a tener en cuenta, porque el umbral del 40%, en algunos casos, era conseguible en primera vuelta por o el candidato de Chile Vamos o el candidato de la izquierda, pero por la dispersión no se va a conseguir, y en segunda vuelta hay muy pocas posibilidades de que esos candidatos consigan el resultado, por lo que algunos llaman ahora el efecto Francia, es decir, todos contra alguien. Entonces, y eso va a ocurrir. El Frente Nacionalista. El Frente Nacionalista, claro. El todo es contra alguien, porque en algunos casos puede ser toda la derecha se une en contra, o tal, la oposición se une en contra de alguien de gobierno, o al revés. Ocurre más al revés que la otra manera. Por lo tanto, la cuenta electoral no le está calzando casi a nadie. Casi a nadie. Pero tal como dices tú, fue mucho más fácil la negociación en el oficial. Mira cómo escriben, y agradezco a algunos periodistas de que fuera de Santiago, los cuales tengo cierto contacto, que escuchan el programa, y me escribe desde la región de Valparaíso, y me dice que lo que nosotros narramos, solemos usar ejemplos que tenemos cerca en Santiago, comunes de Santiago, pero me dice, aquí en Concon pasó exactamente lo mismo en la elección pasada. El alcalde Freddy Ramírez salió elegido con un 20% de los votos, que es un independiente por el Frente Amplio, disputó la elección con cuatro candidatos de la derecha en Concon. Y Freddy Ramírez salió elegido tranquilamente con 20% de los votos. O sea, mucho más extrema la situación de lo que narramos nosotros. Y es Jaude, claro, porque el alcance nacional de Jaude es distinto. Así que le agradezco. Claro, y lo de Jaude por último era un 30. Claro, el 3 si no me equivoco. Claro, el punto aquí, un 30 y tanto, el punto aquí es que en esta elección se puede dar, y hay varios casos, en los cuales se puede dar que tengamos alcaldes que tengan, como el caso, no me acordaba del caso, no lo conocí nunca. Freddy Ramírez. Freddy Ramírez, alcalde de Concon, podemos encontrar alcaldes con el 20%. Aquí está el caso. Creo que alguna vez me nombró ese caso, creo que, por ejemplo, él tenía menos votos que el concejal más votado. Chupaya. Recuerda que son ahora, hace un tiempo ya, son independientes esas elecciones. Son elecciones, son independientes, exactamente. Ocho con 17 minutos. Sube, sube la espumita, ¿eh? Sí, bueno, ya hay 13 o 14 muertos confirmados, salieron las, las, los tontón macuts, las bandas armadas de Jadwe, perdón, de Jadwe, matando gente. Y están tomando presa gente, están deteniendo gente que la están llevando a lugares donde no, que no se sabe dónde están. Hay una serie de amenazas aún no concretadas, as we speak, cuando hablamos, no tengo idea qué puede estar pasando contra Edmundo González, contra María Corina Machado. Nada formal, eso es lo curioso. Porque hay una petición en el Parlamento, una supuesta orden. Jorge Rodríguez fue ese, fue el jefe del Congreso, el líder del Congreso. Claro, pero también habría salido una supuesta orden de un organismo del Estado que habría ordenado, entre comillas, que se dispusiera la detención de María Corina Machado y Edmundo González, pero nada de eso ocurre. Movió que Costa Rica ofreciera asilo, con lo cual uno da por hecho que ya hay una orden de detención pero nadie la ha visto. Nadie la ha visto. Tarek Williams, que es el fiscal nacional, no la ha dicho, más bien cree que ellos hicieron un complot pero no ha emitido ninguna orden de arresto. En fin, la situación ya es de un despelote total, perdón el francés, pero que no se sabe qué orden es verdad, qué orden es solo verbal, qué realmente, qué cosas pasan. Está el candidato, el exdiputado Molano, Superlano, perdón, que es una persona de alta connotación pública, que es del grupo y del riñón cercano a Corina Machado, que él sí, hay videos como lo secuestran en un departamento en que estaba, alcanza a tirar su teléfono celular, los personas de civil van a buscar ese teléfono celular, lo meten a él con su teléfono y todo al auto, se lo llevan y hasta ahora, han pasado 24 horas, no se sabe del paradero de él. El gobierno dice que de alguna manera lo tienen y lo están interrogando, pero no se sabe cómo, dónde, ni nada, nada, o sea, no están solamente deteniendo a personas, a ciudadanos anónimos y ciudadanos comunes y corrientes, van en contra de un líder importante como el señor Superlano, a quien yo no conocía antes de leer sus historias, pero a esos niveles están llegando. Nicolás, anoche estuve conversando con un... Me hace una corrección mática respecto a la votación de Jadue. No, Jadue consiguió en la elección municipal del 2012 el 41,6% de los votos, pero la suma de los votos de Sol de Telier y Gonzalo Cornejo daba casi un 60%. Ya. O sea, daba 37 más 19, hubo un candidato alternativo que obtuvo el 2,27%, pero Daniel Jadue obtuvo el 41,68%, Gonzalo Cornejo el 37% y Sol de Telier el 19%, es decir, el candidato independiente de derecha Gonzalo Cornejo y la candidata a la UDI, Sol de Telier consiguieron el 59% de los votos. Y sin embargo... El que saca más votos es el candidato. El que saca más votos con 20.311 votos fue Daniel Jadue, alcalde. Anoche, retomamos Venezuela, estuve conversando con un abogado y, bueno, planteándole... Son miradas ciudadanas en realidad, porque... ¿Cuál es la diferencia esta vez? ¿Por qué tienen fe en que este alegato internacional se sustenta en algo? ¿Qué es distinto esta vez? ¿Es distinto que las protestas en momentos anteriores, protestas públicas, masivas, ciudadanas, tenían más que ver con grupos medios en lugares más... Clases medias, que, vamos a decir, un poco más acomodadas, que obedecían más a los llamados de los líderes políticos. O sea, tenía que ver, que se entienda bien, algo un poquitito más... Un poquitito más elitista. No estoy diciendo que eran los barrios súper caros, ni mucho menos. No era masivo completo. Y esta vez, lo que sí se ha visto es que ha salido a la calle el pueblo venezolano de manera transversal. Incluso gente que en mucha derecha fue chavista. Gente que está en los barrios que tradicionalmente votaban el chavismo, pero por lejos. Donde operan los colectivos chavistas. pierden el miedo. Hombres, mujeres, gente que ha sido derecha, que es de izquierda, gente más humilde, gente más de clase media, gente más acomodada, gente del campo, gente de la ciudad. ¿Qué es el reflejo de la votación de las cuales habla Corina Machado de las actas que tiene? Esto es transversal, con lo cual es muy difícil. Aquí hay gente que realmente no está teniendo con qué comprar alimentos. Ya no es una cosa meramente política, sino que es de hastío porque la calidad de vida y las posibilidades de vida se hacen imposibles. Y entiendo que el efecto, eso sin duda, pero entiendo que ya el efecto de la diáspora empieza a sentirse muy profundamente. O sea, de hecho, uno de los grandes vectores de María Corina y del mundo González era el tema de volvamos a reencontrar. La reunificación familiar ha sido eje. Eje, eje. Porque la gente dice, ya la gente se está empezando a dar cuenta. Alguien que tenía, no sé, por decirte algo, 50 años y que tenía un hijo de 20 que emigró. Y antes podía emigrar gente que tenía ciertos recursos. Hoy día la migración es transversal. No, pero es que ayer hablaba con alguien que me contaba el caso de alguien, no sé, un joven que a los 20 y poco se emigró, se vino a Chile, a Argentina, o a Colombia, o a Brasil. Y eso ocurrió hace 12 años. Bueno, esa persona hoy día tiene 62, 63 años, el padre, y el hijo tiene 20 y tanto, y probablemente se casó, y probablemente ya tiene hijos. Ya tiene hijos. Y entonces el padre entendió que su destino era o ir si quería conocer a sus nietos o exiliarse él también porque la posibilidad de que su hijo volviera era nula. Entonces hay la esperanza que al asumir un gobierno distinto y cambiar las condiciones objetivas en Venezuela la gente pudiera retornar. Y entonces, y ese efecto es muy fuerte porque hoy día, como dices tú, es mucho más multisegmento, es decir, no se da solo comillas en las élites. Entonces, eso fue muy fuerte. Y a eso apuestan mucho respecto a que no hay posibilidades de darlo vuelta. Yo, la verdad que sigo sin entender por qué se puede pensar que hay alguna posibilidad siquiera remota de que lo den vuelta. Yo creo que no hay ninguna. Porque todavía tú quieres creer que es un régimen que quiere guardar las formas democráticas. No, yo no creo. No, yo creo que no hay. Hay otros que creen que definitivamente en la cubanización definitiva del régimen. Yo estoy en eso. Yo estoy en eso. Yo creo que ellos recomiendan una columna de Carlos Peña hoy día que se refiere a la posición del presidente Boric. Pero hay una parte de la columna de Carlos Peña en la que estoy completamente de acuerdo y que tiene que ver con esta lógica que por qué el Partido Comunista apoya porque el Partido Comunista entiende la democracia como algo instrumental. Y los jerarcas venezolanos la entendieron como algo instrumental. Entonces, ellos están protegiendo al pueblo de un error. Un error producto de una campaña mentirosa, de la fake news, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Entonces, no veo, yo no veo ninguna posibilidad de que Maduro deje el poder hoy día y que se allane, por ejemplo, a revisar las listas. María Corina ya tiene y aquí entiendo que a partir del trabajo que hicieron efectivamente que finalmente las triquiñuelas que tuvieron que hacer ellos, acá en Argentina dicen fiscales, acá decimos apoderados, los testigos, que era, por ejemplo, fotografiar las planillas, no se las entregaban pero las lograron fotografiar, han logrado reconstituir más o menos el 70% de las planillas. Tienen 81,2% según esta tarde en la noche en la página de Corina Machado. Y eso está hecho de esa manera. y la tendencia es la misma, no hay cambios. La tendencia queda con el 81,2% de los votos ya publicados por la oposición pero con data no propia pues con data oficial Edmundo González obtiene el 67% de los votos y Nicolás Maduro un 30% de los votos más que duplica son 7,1 millones de votos versus 3,2 millones de votos entonces cuando tú pierdes por más del doble la verdad es que no te queda sino radicalizar cubanizar es decir me importa un bledo lo que pasó nosotros defendemos el poder porque el poder no se entrega yo voy a proteger al pueblo el poder no se entrega simple porque el pueblo se equivocó ve tú la vía si gano o pierdo el pueblo el poder no se entrega Nicolás la pregunta que yo le hacía un técnico ayer y traté de reportear bastante y estuve leyendo me mandaron unos manuales de venezolanos que se los puedo compartir si quieren que es un aula digital de explicación del voto y de la técnica es muy sofisticado el voto en Venezuela ¿qué hacemos? si es que este 81,2% de las actas que tiene la oposición que no son de la oposición que tiene la oposición porque se le entregaron sus testigos más de un millón de venezolanos se repartieron a las distintas mesas por Venezuela justamente para obtener esa acta ese día y poder entregársela al partido recopilarla ahora y tenerla cosa que no ha podido hacer el oficialismo o el gobierno ¿qué pasa si el gobierno en estos 3,4 días pese a que ya se venció el plazo ayer a las 6 de la tarde para que se entregaran todos los resultados por parte del CNE si aparecen hoy día con una bajo la manga y una carpeta llena de actas iguales de las mismas mesas pero con otros datos estaríamos frente a un problema sí estaríamos frente a un problema pero podemos ir hay varios resguardos uno el resguardo naturalmente que las actas tienen que tener todas las firmas si yo soy testigo del candidato A y tú del B salió un acta de esta mesa que la tienes que firmar tú y yo ya pero alguien podría falsificarme tu firma ¿no es cierto? pero hay más resguardos cuando tú vas a votar en Venezuela aprietas pantalla táctil tú votaste por el candidato A te sale un boletito que dice que es A el candidato no sale tu nombre pero sale A yo meto a la a la a la a la a la cajita a la urna ese voto por A que nos dice que es Nicolás Vergara pero meto el voto A y eso está sellado por lo tanto te tienen que calzar las dos partes tienen que hacer hacer calzar sus actas con los votos que están en esas urnas ¿a quién le va a calzar? si son cifras distintas a uno por lo menos le tiene que calzar a los dos no alguien puede decir sí pero no saben ingenuo se robaron esas cajitas porque de hecho vimos que se robaron varias cajas ok entonces es inválida porque el CNE y el gobierno administrando el estado tienen la obligación de dar garantía en esto que se llama la operación república del ejército también de garantizar que no se robaron las urnas pues bien se las robaron hay otra salvaguardia que tiene tan complicado el gobierno pero eso no puede entregar actas cuando esa máquina que hagan cuenta ustedes es es una suerte de laptop pantalla táctil cuando no solo emite votos sino que cuando el encargado de la mesa termina la la votación emite y aquí está hay una clave muy importante emite el acta con el resultado final que se imprime y la firman todos los testigos o apoderados pero emite un código QR por una vez y ese código QR es el que tiene la oposición si es que el gobierno va a falsificar el acta y va a falsificar la firma de todos los testigos incluso de los de la oposición con datos propios no tiene posibilidad de hacer el match con un código QR el código QR que es el que lanzó la máquina por lo tanto ahí ahí se explica por qué ellos no han falsificado porque con Photoshop yo podría falsificar las actas que quisieran ¿no cierto? con inteligencia artificial ¿qué decir? pero ¿cómo generan un nuevo QR? ¿con qué QR van a salir si emite un QR por acta esa máquina automática ahí hay una complicación explícita y por eso entonces es que se aferran en lo verbal en la diatriba en el discurso político y no en hechos materiales yo creo pero creo que insisto en pensar lo mismo creo que no hay ninguna posibilidad de que ello ocurra de que el gobierno entregue o sea puede entregar actas puede entregar falsificadas o puede decir que los códigos QR no son válidos por el hackeo desde Macedonia del Norte no tengo idea pero está emitido está impreso frente a todos los testigos firmado por todos los testigos y ya está y no se puede emitir otro es único es encriptado es un sistema hiper sofisticado hiper si no 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 bueno y también es muy complicado el voto porque en el fondo aparece una imagen pero tú tienes que definir a partir de cuál de los partidos que apoya ese candidato por eso Maduro aparecía 13 veces en la boleta claro para el mundo sale 5 creo pero así era la historia 8 de la mañana con 29 minutos oye bueno hay mucha actualidad pero me quería quedar en la intervención de ayer en la comisión de constitución de la cámara del ministro hacienda Mario Marcel no sé si la escuchaste yo no la escuché no la escuché si leí la información habría que ver los tonos en que el ministro Marcel lo dice el ministro Marcel no dice ninguna mentira cuando vaticina las 7 plagas de Egipto respecto de lo que ocurriría con un retiro de los fondos de pensiones lo calcula creo que en algo alrededor de 24 mil millones lo cual ya de verdad el efecto sería catastrófico porque además la economía no tiene la capacidad de responder que tuvo en su minuto para evitar que ocurran situaciones como bajas momentáneas en el tipo de cambio alzas posteriores él pronosticó inflación de dos dígitos y dólar consistentemente sobre mil pesos como primer elemento además de un montón de otros elementos que tendrían que ver con la con la disminución de perdón con la con la pérdida de empleo etcétera o sea la verdad que que fue y yo creo que no hay ningún número que uno pueda revertir de lo que plantea el ministro Marcel no creo que nadie pueda ahora cuál es mi preocupación es que claramente el ministro Marcel quizás no con esa fuerza cuando era presidente del banco central y los ministros de hacienda que fueron y los expertos que fueron convocados y los que estábamos en los medios de comunicación en su minuto algunos unos pocos dijimos que iba a pasar lo que finalmente pasó con los retiros anteriores y no ocurrió nada hoy día creo que no es la hora de la cifra hay que entregarlas por cierto es la hora de la política es la hora de la política yo creo que 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 el si el gobierno no es capaz de alinear y esto te lo dicen y se lo escuchamos a parlamentarios de de oposición si el gobierno no es capaz de 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 ordenar a todos los suyos sin excepción alguna nadie le pide que convenza a la Pamela Giles nadie le pide que convenza al diputado Alinco sin duda que no pero si no es capaz de ordenar a todos los suyos la tentación en algunos de en quienes no quieran pagar la cuenta solos respecto de de del de de la mala imagen que implica por un parlamentario los costos políticos que tiene por un parlamentario votar en contra de los retiros nada de lo que diga el ministro Marcel va a funcionar es la hora de la política aquí es la hora de dos más dos es la hora de y hay que tener cuidado porque estas bolitas empiezan a correr muy rápido hay que hay que apurar la votación todo el mundo está de acuerdo para separarla lo más posible de la de la elección municipal sin duda y para evitar además que si se rechaza este año porque ojo la carambola te acuerdas que nos la explicaban alguna vez gente la carambola que se produce es que tú puedes rechazarlo ahora pero rechaza la hora rápido para que no te influya en la campaña presidencial del próximo año porque como se va a rechazar y en un año más va a volver exactamente en octubre en octubre es como la es como la la agenda diabólica de los retiros cae en momentos siempre claros claro entonces si lo apuras ahora entonces te va a caer ahora y va a afectar un poco pero te vas a evitar el efecto en la presidencial del próximo año hay que ganar tiempo quienes están de hecho quienes están hoy día armando la operación probablemente están pensando en la siguiente elección pero Matías es la hora de la política ciento por ciento no hay ninguna opción distinta que esa es la hora de la política y el ministro Marcel podrá enchecar todos los números que quiera y tiene que hacerlo pero aquí es el momento en que el presidente de la república que claro le va a costar porque el presidente de la república fue estuvo en la otra posición algunas de las veces anteriores etcétera pero o se hace política y se garantiza que se consiguen los votos o esto puede terminar muy mal es una bolita que empezó a correr y que yo tengo la sensación de que hoy día va a ser muy difícil pararla no sé no sé qué piensas tú difícil pararla va a ser discutida pero yo creo que se aprendió se aprendió no sé que soy optimista porque frente a la apabullante realidad y a la apabullante evidencia yo siempre tengo la esperanza de que el ser humano sea honesto primero racional y después que racional y entiende las cosas sea honesto en su actuar pero la verdad que me he equivocado algunas veces los políticos lamentablemente no se ponen racionales cuando hay una elección por delante y cuando empiezan a sentir la presión sobre y además cuando empiezan a aparecer consignas entiendo no sé si en esta pero en la sesión anterior el diputado Alinco le pedía al gobierno que informara al Banco Central ¿por qué el Banco Central le prestó plata o salvó a las AFPs? ¿cuánto fue el monto del salvataje que el Banco Central le entregó a las AFPs? es que contra eso contra ese nivel de ignorancia porque yo partiría en Casualinco por ignorancia maldad deshonestidad alguien que le estaba es muy complejo pues Nicolás porque si yo te digo aquí en la radio explícale a la audiencia por qué tú te dedicas a traficar armas habrá un porcentaje de gente que diga viste la acusación que hay porque queda Matías yo nunca he traficado antes no sé Nicolás vamos al corte y tienes que explicar bien por qué traficas tú Kalashnikov en las horas que no estás aquí en la radio porque yo lo he visto ahí en el auto sí en fin no quiero dar más datos pero podría hazte cargo de tu realidad claro entonces cuando tú dices y dice el que los retiros para salvar a la gente o para evitar que se sigan robando la plata como dijo ya no me acuerdo qué líder político o vamos a mantener la plata aposada en los fondos de pensiones ahí bueno y lo dijo el gran dirigente político lamentablemente no me acuerdo pero alguien que uno lo cree relativamente serio y relevante no irrelevante sino que y con y y y y muy relevante relevante y lo dice y queda y el 8% histórico o 6% o 4% de rentabilidad eso es plata aposada frente a la ignorancia primero a la deshonestidad después hay que te contra poco que hacer hay poco que hacer o es difícil antes de ir al corte una magistrada de la de la república me aclara que en el caso del del alcalde Jadwe al estar ya fuera de su cargo después de los 45 días eran el alcalde nuevo es suplente cuando el titular ya no ejerce el cargo es suplente no es dijimos también que la alternativa era un interino no es suplente Fares Jadwe entre coleta en este momento ya le agradece a la audiencia que siempre colabora en corregirnos 8 con perdón 38 vamos vamos cervecería abeinbeb cuenta con marcas como corona batweiser estelartuá hoy es una empresa abe por sus altos estándares medioambientales y sociales abeinbeb abeinbeb sueñan en grande para crear un futuro con más motivos para brindar evita evita la fuga de ingresos hoy upago es la plataforma líder en latam en recaudación y cobranza un software 100% en línea que garantiza los ingresos de tu empresa de manera automática y segura upago tus cobros en línea ya comenzó a regir la nueva ley de 40 horas y talana es el partner que tu área necesita para marcar administrar turnos firmar y hacer mucho más en una plataforma amigable rápida y segura conoce más en talana en GTD son más que tecnología miles de kilómetros de fibra óptica y una robusta red de data centers conecta tu hogar y digitaliza tu empresa con la mejor experiencia GTD más que tecnología Mita Renta Carter gala millas latampas si oíste bien porque Mita es el único rentacar en Chile donde acumulas millas para tus arrendos durante agosto no esperes más arrenda maneja y vuela conoce más en Mita.cl Universidad Andrés Bello le desea el mayor de los éxitos a sus estudiantes y egresados clasificados a París 2024 y que con orgullo posicionan a UNAP como la universidad con mayor cantidad de deportistas participando en este certamen deportivo La gente responde bien a quienes tienen seguridad de lo que quieren En Duna la directora de Vogue en Estados Unidos y jefa global de contenidos en Condé Nast Ana Winter Duna Voces Inspiración y sonidos de tu mundo Llega a Chile Prudential AGF expertos en inversiones respaldados por Prudential Financial en alianza con AFP Habitat para que ahora además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat puedas invertir en fondos mutuos instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF AFP Habitat y Prudential AGF una alianza que te acompaña en el camino a la cima conoce más de esta alianza en Prudential AGF punto CL infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas cuando tomas una cerveza Corona una Budweiser o un Estelar Toad conectas con cervecería A, B y Beb y nuestro compromiso con un futuro sostenible elaboramos el cien por ciento de nuestros productos con energía renovable y entregamos agua segura a más de quince comunidades en Chile gracias a estas y otras iniciativas hoy somos empresa B cervecería A, B y Beb por un futuro con más motivos para brindar advertencia el consumo de alcohol en menores de dieciocho años se encuentra prohibido Somos GTD una compañía de tecnología que crece en el mundo somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar somos la velocidad que buscas para trabajar la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites somos el más que logramos cuando estamos juntos GTD más que tecnología cercano al metro Hernando de Magallanes Apoquindo Moro ofrece oficinas flexibles con entrega inmediata desde los treinta hasta los quinientos cincuenta metros cuadrados infraestructura moderna y un entorno laboral conectado cuenta con Boulevard y la nueva sucursal de Clínica Santa María arrienda con promesa de compra paga el pie hasta en veinticuatro cuotas y sé propietario hoy en este nuevo polo empresarial cotiza en oficinas Apoquindo Moro punto CL vende ese Silva gestión inmobiliaria problemas con la fuga de ingresos costos elevados en sistemas de recaudación ineficientes falta de trazabilidad financiera entonces Upago es tu partner tecnológico los número uno en recaudación y cobranza en la TAM su software cien por ciento en línea es la herramienta definitiva para el aseguramiento de ingresos recaudación automatizada pagos de personas y empresas recuperación de deudas notificaciones inteligentes y mucho más Upago punto CL tus cobros en línea con Mita arrienda y ahora tus arriendos Mita te llevarán a volar porque somos el único renta car que te hace acumular millas la tampaz con Mita arrienda y así es arrienda tu auto y podrás participar por premios de doscientos mil cien mil y cincuenta mil millas la tampaz en tus arriendos efectivos de agosto son quinientas mil millas a repartir con Mita arrienda y Mita elige tu destino nosotros te llevamos Mita punto CL una vez más Universidad Andrés Bello es la universidad con más deportistas compitiendo en los Juegos Olímpicos de París dos mil veinticuatro un orgullo para la universidad que les desea el mayor de los éxitos representando a Chile en este importante certamen deportivo Universidad Andrés Bello acreditado en nivel de excelencia en todas las áreas ¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta más digital consorcio una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella saca tu cuenta ahora mismo en consorcio punto CL para que después de escuchar esta frase puedas escuchar infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta más otorgamiento sujeto a evaluación comercial infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfxila punto CL el primero de agosto comienza a regir la ley CARIN contra el acoso laboral y en Talana te ayudamos a cumplirla con nuestro canal de denuncias podrás prevenir y sancionar malas prácticas en tu espacio laboral de manera confidencial y gestionando las denuncias fácilmente entra a Talana punto com y conoce nuestro módulo centro de requerimientos ponte al día con la ley y construyamos un espacio laboral preventivo y más seguro para todas y todos Talana tecnología humana sigue la conversación en los sonidos de tu mundo esto es Hablemos en off en Duna ochenta y nueve punto siete FM y Duna punto CL llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF conoce más en esta alianza en Prudential AGF punto CL Apoquindo Moro cuenta con oficinas flexibles ideales para tu empresa o invertir en tu futuro de manera segura y confiable arrienda con promesa de compra y sea propietario hoy entrega inmediata conoce más en oficinas a Poquindo Moro punto CL vende S. Silva gestión inmobiliaria Clínica Alemana en Plaza Gaña si puedes hacerte tus exámenes de imágenes laboratorio clínico cardiología y consultas médicas en más de veinte especialidades médicas agendatura en clínica alemana punto CL estamos ocho con bueno perdón 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 es que hice un cambio y bueno la sinapsis no siempre funciona bien la cuenta más de banco consorcio hace crecer su saldo pagando de un seis coma veinticinco por ciento de interés anual definitivamente la cuenta vista antes la cuenta vista nunca antes vista solicitará cien por ciento online en consorcio punto CL la cuenta que te paga más intereses ahora sí ocho a la mañana con cuarenta y seis minutos y tomamos contacto con el senador el presidente del partido por la democracia Jaime Quintana senador Quintana muy buenos días gracias por recibir el llamado de Radio Duna ¿cómo está usted? ¿qué tal? muy buenos días Matías Nicolás buenos días senador ¿cómo está usted? bueno la situación de Venezuela que enrarece los ánimos dentro de la coalición oficialista a la cual usted pertenece muchos senadores muchos líderes políticos ayer entiendo que hubo que el senador Núñez no dio la unanimidad para que hubiera un pronunciamiento del senado están pasando cosas que tienen efecto en la política local ¿cómo se administra esa convivencia con dificultades tan evidentes tan profundas sobre creencias de la democracia transparencia competencia electoral en fin si la verdad no es fácil porque claro tal vez algunos años atrás uno diría si esta es una es una diferencia en aspectos puntuales de política internacional con Venezuela un país tan cercano pero acá del Coro Sur pero yo diría por distintas razones eso ya no es así y finalmente lo que pasa con Venezuela y la mirada que tenemos sobre la democracia se transforma en un tema bien sustentivo porque finalmente creo que está en juego eso o sea el valor que tiene la democracia y no un proceso que da lugar a algo determinado y nos parece que en este sentido las diferencias con el partido son algo complejo son algo que está ahí que no es una cosa episodica cada seis años sino que de Venezuela se va a seguir hablando con mucha cotidianeidad y esto es una diferencia que nos complica sin duda ¿Pero qué significa que nos complique senador? Bueno significa que que tenemos una diferencia en algo que no es menor si bien es un tema es parte de un tema de política internacional tiene que ver con cómo concebimos la democracia estamos nosotros recién cerrando un proceso electoral en Chile y más allá que estamos con el partido comunista juntos en varias de las opciones digamos el no mirar un proceso tan importante como el que tuvo Venezuela de la misma manera apreciando los mismos estándares ¿no cierto? o teniendo diferencia de cómo se cierra este proceso nos parece que es un tema lo menor sí 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 pero claro sí es una declaración es toda una declaración la que usted la que usted hace pero también usted al principio hacía algo que es que es dudas respecto a la concepción o a la percepción de la democracia como como algo instrumental o como la forma que se elige para resolver las diferencias en un país y daría la sensación de que para el partido comunista algo tan trascendental como la visión de la democracia respecto de Venezuela y suponemos por lo tanto respecto de Chile es instrumental ¿se puede entonces estar con alguien que piensa tan distinto en algo tan fundamental? es difícil yo entiendo que en el partido comunista este no es un proceso que está cerrado han habido evidentemente visiones distintas en este proceso y por lo tanto también es que hayan el tiempo que el partido comunista requiere para madurar ese proceso y para decantar bien esas distintas opciones que hay en su interior pero nos complica hoy día quedarnos con la visión oficial del partido comunista es un tema reitero que ya no es un tema lateral sino que se transforma en un tema sustancial por lo que tú has dicho porque aquí está en juego la mirada finalmente instrumental o el valor intínseco que tiene la democracia Jaime Quintana ¿cuál es el límite de tolerancia? me refiero en la convivencia puede ser societaria familiar barrio en partido político en coalición ¿dónde están las líneas rojas? cada uno tendrá la propia pero se lo pregunto como hombre público líder de un partido que es público porque yo imagino a lo mejor estoy siendo exagerado injusto pero si esto ocurre por ejemplo voy a ir al gobierno para salir de Chile Macri cuando dejó perdió el gobierno y perdió con Alberto Fernández una elección relativamente reñida si es que se demoraban un día dos días en entregar las cifras el partido comunista no me imagino diciendo no me queda otra alternativa que creer en los datos oficiales del gobierno de Macri a lo mejor soy muy inocente pero yo creo que hubiese dicho el gobierno de derecha el gobierno de Macri tiene que entregar las cifras porque evidentemente hay una inconsistencia ni siquiera un fraude es sobreesperado yo más bien no sé usted pero aquí dicen no me queda más alternativa que la opción oficial o la versión oficial del gobierno de Maduro deja de ser creíble lo digo con harto respeto al señor Carmona de verdad pero no me parece creíble creo que si tiene más alternativas y se debe públicamente a una versión más honesta decir mire si hay alternativas lo ha dicho Michel Bachelet recién lo dijo el presidente Boric si hay más alternativas esperan las cifras oficiales entonces ¿dónde está el límite? porque hay que ser creíble políticamente yo reitero este es un tema esencial hoy día no es un tema más no es un tema natural no es un tema más de política internacional es de la esencia cuando tú conformas una coalición o cuando tú haces pactos electorales sobre todo en el que es de pactos electorales que son y se quedan siendo algo bien que es frecuente porque los pactos electorales perdón senador claro porque los pactos electorales implican que usted le está cediendo sus votos es decir usted está avalando su línea política con los votos de sus partidarios entonces qué complicado porque un pacto aquí es lo que implica yo voy acá tú vas allá tú me apoyas acá yo te apoyo allá pero entonces esa transacción puede ser una mera transacción cuando hay temas tan de fondo por eso te digo esto ya no es una cosa episodica y en definitiva esto se transforma en una línea roja en cómo concebimos la democracia en cuáles son los estándares que le que le que le que le damos el valor que le asignamos se transforma en una línea esencial y por lo tanto yo también entiendo a sectores personas que se sienten incómodos como ha planteado el senador publicado la voz breve cuando el doctor presidente de la república Gabriel Bond no ha sido una de las primeras voces no la primera voz en el mundo el primer presidente en el mundo yo lo escuché a estos días a venezolanos que viven en nuestro país ¿no es cierto? y que son claramente de la oposición el primer presidente en el mundo señala con tanta claridad el valor de la democracia y que este estándar no es aceptable porque sin conocer la acta no se puede apoyar bajo ninguna circunstancia este régimen y no lo dictatorial claramente entonces el gobierno ha estado con mucha claridad es un tema que es fundamental y esperaríamos eso de todos los partidos sin excepción y por eso yo te digo espero que en el proceso en el partido publicista tenga lugar un proceso ¿no es cierto? que decante una visión distinta a la que se ha empezado hasta el día de hoy aquí dice usted aquí claramente hay una línea roja como que entendemos por democracia y si ustedes determinan que se pasó esa línea roja ¿qué debiéramos esperar como ciudadanos como acción del partido por la democracia? que se generó en parte yo lo recuerdo el año a fines de los 80 como un partido instrumental para la transición entre otras cosas para que no se robaran un plebiscito y una elección para todo ese momento que hoy día paradójicamente lo está viviendo este otro país entonces para ustedes no es menor este tema no es menor Matías y precisamente estos días que hemos hablado con personas venezolanas que viven en Chile y que están muy afectadas por el robo de esta elección o por no entregar y no ser transparente y no entregar la acta y no tener un proceso verificable bueno nos han dicho ustedes tienen muchas experiencias transiciones le han dicho el PP ayer conversábamos con el senador Lago y con otros colegas con el senador de Zulza nos han dicho ustedes tienen muchas experiencias transiciones bueno ¿cómo nos ayudan y no tienen una posibilidad de ayudar como sector político si tenemos billetes tan distintas respecto a un tema tan fundamental senador lo traigo a Chile y a su no es directamente porque es la macrozona pero usted senador por esa región ¿qué conclusión saca usted o qué impresión le queda la detención la resolución parcial momentánea del caso de los tres carabineros asesinados ejecutados en realidad en Cañete ¿qué tan demostrativo de la realidad de su región es? ¿efectivamente existe gente tan radicalizada como para llegar a eso o estamos hablando de este terrible mix entre crimen organizado y causas pseudo pseudo reivindicatorias a mí me cuesta creer que en este tema haya cuestiones reivindicatorias yo creo que esto es delito común es crimen organizado sin duda porque aquí como ha señalado la fiscalía es una perificación para cometer y despechar un delito de esa característica entre vos no en mi región no no lo dije claro pero la macrozona la macrozona la realidad usted la vive similar por supuesto pero yo distingo creo que aquí no estamos hablando de reivindicaciones ¿qué reivindicación de qué tipo podría explicar un crimen tan alevoso como este? ahora evidentemente que recibimos con satisfacción y también con empatía por las familias de los carabineros las noticias que se han llegado estos días yo me quedaría con las palabras de la ministra Tová y subrayaría eso en Chile no hay impunidad y crecientemente en Chile estamos teniendo afortunadamente mayores capacidades investigativas esto no lo habíamos visto antes y también lo señalaba el ministro Tová y el general los carabineros que han sido asesinados en Chile todos han tenido finalmente se han encontrado no sé si a todos pero a una buena parte de los responsables de estos hechos por lo tanto es una señal clara también a quienes quieran perceder en el camino delictual del crimen organizado y el terrorismo ahora pero lo vamos a encontrar pero podrá ser el crimen organizado pero que hay vínculos de estas mismas personas con organizaciones que reivindican la causa mapuche también es un hecho evidente entonces hasta qué pues entonces mi pregunta va más allá desde la perspectiva que usted tiene hasta qué punto ya eso es una sola cosa sí yo no te insisto no veo en esto ningún tipo de reivindicación no veo ningún aspecto territorial puede haber control territorial y no confundamos el control territorial son bandas que pueden estar vinculadas a otros delitos como el robo de madera de droga narcotráfico y en esa zona lo que yo tengo entendido es que en toda esta por eso se habla del chango de la violencia y hay muchos actos delictuales entonces yo descartaría completamente vínculos con las reivindicaciones con los temas culturales con derechos ancestrales no o sea ahí esto se está planificando desde extranjero según he leído Jaime Quintana pero usted que conoce bien el territorio el macro territorio ahí no sé si está de acuerdo pero ha habido un cambio en los últimos 2, 3 años probablemente bien bien radical en cuanto a la comprensión o sea si miramos 10, 8 años atrás había actos y hechos violentos y había una suerte de romantización había una dificultad enorme de reconocer donde estaban las justas causas de reivindicación ancestral y donde estaban los hechos de violencia si uno hablaba tan solo de y es cosa de ver lo que pasaba al principio de este gobierno si no vayamos tan lejos ¿no es cierto? de la del territorio liberado de Mucuicuy ahí había una confusión entre donde había delito hablábamos del Gualmapu había reivindicación eso ya se cruzó esa frontera y hoy día ya hay más capacidad y qué cree usted que produjo porque hay unas ONGs que van y romantizan y dicen que esto tiene que ver con la pobreza que esto tiene que ver y no como lo dice usted claramente que estos son delincuentes puros y duros ¿usted siente que ha habido un cambio en la comprensión de lo que allí ocurre? había un cambio de distintos sectores y la política también porque había sectores fundamentalmente de la derecha o de la derecha que tradicionalmente nunca extendieron que aquí hay un conflicto central una deuda con los pueblos originarios que hasta el día de hoy no ha sido saltada o si lo ha sido ha sido muy parcialmente esta cosa porque hubo sectores que se opusieron a reconocer culturalmente al pueblo mapuche por ejemplo o al pueblo indígena en general o sea eso es tan grave como la aromatización que algunos actores pueden haber hecho porque eso significa que a lo mejor se pudo haber parado hechos de violencia vinculados a estas causas en otros momentos hace ya varios años sin embargo aquí se pasaron todas las líneas esto es distinto esto es fin lo que es esto es un delito atroces y por lo tanto no se pueden confundir yo no sé quién podría adquirir esto a una reivindicación de tipo ancestral o de tipo territorial esto es una perpetración de un hecho planificado grave cruel alevoso que tiene que soltar las penas más fuertes de nuestra institucionalidad y eso la señala a cualquier persona chilena o de origen extranjero que esté en Chile pensando que se va a cometer delito y no le va a pasar nada afortunadamente y en este gobierno con el presidente Boric con la ministra Toa es donde más se han fortalecido las capacidades policiales e investigativas porque también había una coordinación con el Ministerio Público que no habíamos visto en el pasado y hay una legislación que no habíamos tenido en el pasado y hay más recursos para estos temas que tampoco habíamos tenido en el pasado Senador Jaime Quintana un millón de gracias por haber estado esta mañana conversando con nosotros muchas gracias gracias senador buenos días nos vemos gracias nos vemos mañana jueves buenos días hasta mañana esto fue Hablemos en Off un clásico de la opinión y la conversación de actualidad el día avanza con las voces de Duna 89.7 FM y Duna.cl Duna sonidos de tu mundo